Hemos tenido la primera reunión global general entre el Poder Ejecutivo y el PICNT vinculada a la rendición de cuentas. Esto es lo primero que queremos destacar, no va a ser la última. Ha sido una reunión más enfocada en aspectos cualitativos que cuantitativos. El Poder Ejecutivo ha hecho una evaluación del contexto internacional, del contexto regional, de la situación económica del país. Ha ubicado como objetivo la preocupación por el déficit fiscal, por mejorar los niveles de empleo y por cumplir los compromisos asumidos. Este ha sido el planteo, digamos, ubicado por parte del Poder Ejecutivo y cuando yo acabo de establecer que ha sido una reunión más cualitativa que cuantitativa, porque no se han dado en esta reunión cifras concretas, digamos, de recursos vinculados a la próxima rendición de cuentas, sino conceptos, énfasis, prioridades. A su vez, además de la conversación específica sobre rendición de cuentas, ha habido una presentación sobre una serie de políticas públicas vinculadas a la intersección, digamos, entre generar nuevos puestos de trabajo de calidad, la preocupación por la situación del empleo en el país, a su vez esto vinculado con líneas más estructurales, podríamos decir, de desarrollo productivo, digamos. En ese sentido, es clara la opinión con que ha partido nuestro PICNT, nuestra preocupación porque en esta rendición de cuentas se pueda conectar con las necesidades del bienestar de nuestro pueblo, con el bienestar social y con el desarrollo integral del país. En síntesis, esta fue una primera reunión de carácter cualitativo, hemos dejado establecido allí la necesidad de que cuando el Poder Ejecutivo pueda manejar más concretamente cifras, podamos tener una nueva reunión entre la dirección del PICNT y el Poder Ejecutivo, sin desmedro de que a su vez hemos planteado la necesidad de acelerar lo más posible la convocatoria de los ámbitos formales establecidos en la Ley de Negociación Colectiva de Públicos, para que el Poder Ejecutivo efectivamente coloque la información que falta. La preocupación central cada día que nos levantamos de los dirigentes sindicales es el tema del trabajo, no hay ninguna preocupación más importante que la gente acceda a un puesto de trabajo y que ese puesto de trabajo sea decente. Acá se han propuesto a estudio 8 o 9 posiciones del gobierno para fomentar la creación de trabajo y de empleo, nosotros hemos respondido con total claridad que estamos dispuestos a participar en todos los ámbitos que se nos convoquen, de carácter tripartito, bipartito o simplemente para aportar, porque entendemos que este es un tema clave para el desarrollo nacional, estamos dispuestos a discutir los sectores que están en dificultades para ver cómo efectivamente se toman políticas quirúrgicas para mejorar el empleo. Nos parece que hubo una propuesta seria del gobierno pero que merece un análisis profundo del Secretario Ejecutivo.